Agentes encubiertos de la policía lograron desarticular la olla de microtráfico más grande que se haya conocido en Quibdó. Hay siete capturados y según las autoridades tenían ingresos mensuales por 200 millones de pesos. Durante casi un año de vigilancia con drones, interceptaciones telefónicas y agentes encubiertos, las autoridades siguieron los pasos a la banda delincuencial Los Kennedy, señalados de recaudar unos 200 millones de pesos mensuales por la venta de drogas en Quibdó. Dos policías que les metimos al centro de esa organización, que estuvieron cuatro meses recolectando información, recibiendo inclusive dinero que hacía parte de la investigación y se entregaba a la fiscalía. A esta vivienda ubicada en el barrio Kennedy llegaron las autoridades y capturaron a siete de los tres integrantes de la banda, todos de una misma familia. Era un círculo muy cerrado al cual no era fácil ingresar porque la confianza que se tenía entre los expendedores y los cabecillas era ese, era ese vínculo familiar. Los capturados fueron dejados a disposición de la fiscalía por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes. A la fiscalía de la fiscalía, se encuentran a la fiscalía pericudios. Concierto a la fiscalía de la fiscalía, se encuentran a los pedagogías que se encuentran